Bienvenidos al canal, les traigo remedios caseros para blanquear las axilas. Los problemas que más afectan a las mujeres son las horribles manchas negras en la piel de las axilas. Existen muchos productos en el mercado que prometen quitarla, pero son bastante caros. Existen algunos trucos caseros para aclarar las axilas de forma natural. Después de hacerlo podrás usar de nuevo esos vestidos o blusas sin mangas. Los siguientes remedios te ayudarán a aclararla fácilmente. La papa, las increíbles propiedades de la papa le permiten actuar como un potente aclarante natural. Razón por la cual lo único que tienes que realizar es cortar una rodaja de esta y frotarla en el área afectada. Para acelerar el blanqueamiento entonces necesitarás un extractor que te permita obtener el jugo para rociarla sobre tus axilas. Enjuaga después de 10 minutos con agua fría y disfruta de tu nueva apariencia. El pepino, extrae el jugo de esta deliciosa fruta. Y mezcla con un poco de jugo de limón y cúrcuma. Posteriormente utiliza dicha mezcla para frotarla sobre tus axilas. Dejándolo por unos 30 minutos aproximadamente. Enjuaga con agua no tan caliente. El limón. Nunca podrá faltar el milagroso cítrico cuya naturaleza aclarante es conocida por todos. Aplicando el jugo de limón en las zonas manchadas lograrás eliminar las células muertas de tu piel permitiendo que ésta recupere su color natural. Para incrementar sus resultados mezcla el jugo con un poco de yogur natural o miel. Dicha preparación úsala para cubrir tus axilas por un periodo de 10 minutos retirándola posteriormente con agua caliente. Yema de huevo. La efectividad de la yema de huevo vale la pena. La gran cantidad de omega 3 presente en este alimento permite la regeneración celular. Dándole aclarado y suavidad que tu piel necesita. Procura aplicarla por la noche para que actúe por varias horas. Al día siguiente lava como de costumbre pero con un jabón neutro. Después de aplicar algunos de estos remedios podrás sentirte libre de levantar tus brazos. Comparte con tus amigos este fabuloso vídeo y recuerda dejar tus comentarios.